Bolívar, San Basilio de Palenque Existe una ley para la protección de las lenguas nativas. Esta ley es la 1381 del año 2010. Menciona que se debe realizar el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas. En pasados días se realizó la tercera reunión de dicho consejo, en la que participó José Leal, director técnico de FENASCOL, como representante de la comunidad sorda. En esta reunión se creó una comisión conformada por la Universidad UNAD, FENASCOL, el Instituto Cara y Cuervo, y encabezada por el profesor Camilo Roballo de la Universidad Nacional. Esta comisión se encargará de trabajar en ahondar un análisis que dé soporte académico, conceptual y jurídico para incorporar a la lengua de señas colombiana en el marco en la normativa sobre las lenguas nativas. Seguimos trabajando para que la lengua de señas colombiana sea reconocida en esta Ley de las Lenguas Nativas y en el Plan TECENAL, el cual deberá articularse en el Plan de Desarrollo del Nuevo Gobierno. ¡Gracias!